Como se le quita la importancia que tiene esa cultura para los indígenas, se la convierte en folclor, una cultura baja de una nación, que sería la mexicana y la colombiana. Entonces, hay congresos, eventos culturales, bailes, los indígenas bailan para el presidente. Eso sí puede parecer un gran cambio, porque antes no aparecía eso, los indígenas no aparecían en los eventos públicos, con esos gobiernos se empiezan a aparecer. Pero sabemos que es una participación muy subordinada, muy folclorizada, que se le quita toda la impotencia política, se queda el adorno. Y todo el paso es tan solo que fue presidente Bolivia, representante sacoliente, de repente tiene un discurso histórico nuevo. Somos el pueblo que fundó Tiahuanaco, Tiahuanaco es como Machu Picchu en Bolivia. Machu Picchu, somos el pueblo que fundó Tiahuanaco, somos el pueblo que durante 300 años supo resistir la dominación española y asegurando el funcionamiento de sus instituciones. Somos el pueblo que consiguió la independencia política, somos el pueblo que supo resistir las injusticias que duraron más de un siglo desde el republicano, a pesar de la independencia política. Entonces aquí está juntando tres épocas, como es un pueblo, un pueblo mestizo boliviano, pero realmente está juntando la época prehispánica, después la colonia, después la república, donde existe un hipotético pueblo. No hay indígenas, no hay españoles, sino hay un solo pueblo mestizo. Nuestras tradiciones están mezcladas. Algo parecido vamos a observar en México. Y lo que yo llamo reencarnaciones, ese indigenismo y nacionalismo populista en los presidentes actuales, aunque no sean de nada nacionalistas. Por ejemplo, esos son los presidentes de Perú anteriores, que es Fujimori, que era japonés. A lo mejor escucharon de Fujimori. Japonés, y aquí en la campaña, disfrazado de quechua, recogiendo votos. Y su seguidor, después Toledo, que toma la presidencia en Machu Picchu, entonces en un lugar simbólico, con sacerdotes. Aquí tenemos al lado un sacerdote quechua, con todo tipo de ritos rituales. Fueron dos presidentes más no liberales que tuvo Perú. Y aquí tenemos los progresistas. Los otros de la derecha, esos son de la izquierda. Tenemos, por ejemplo, a Orianta Humala, que también fue presidente de Perú, disfrazado del Inca. Tenemos al vicepresidente de Bolivia con un político argentino, disfrazados. Y se ve muy bien el disfraz, porque debajo de Poncho tienen sus relojes, tienen sus sacos, totalmente disfrazados. Tenemos al trío maravilloso, que es Chávez, de Venezuela, Correa, de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia, igual disfrazados. Evo Morales, podemos decir que tiene origen indígena, es aimada. Pero aquí el traje que lleva no es de su origen, no es aimada. Y además Evo Morales creció en un ambiente sindical, cocalero, que poco tiene que ver con sus raíces indígenas. Entonces él normalmente no se viste así, sino se viste de chamarra, de camisa. Y tenemos a Evo Morales en la posesión en torno de presidencia, disfrazado del emperador inca. Él se traje, lo diseñaron para él, según los antiguos dibujos de cómo vestían, él los se llama Anacotas, porque es la culpante de Anacota, anterior a la Inca. Y ese traje costó 2.000 dólares, porque tiene mucho valor por allá. Entonces, ¿cómo uno puede aprovechar la imagen que cree que es la imagen étnica o lo indígena para sus fines políticos? Y aquí llegamos a lo que es neoliberalismo y multiculturalismo, que es como en la siguiente época, ¿cómo manejamos la diversidad? El neoliberalismo multiculturalista o multiculturalismo neoliberal, no lo separo, porque me parece muy importante subrayar que esas dos cosas van juntas, surge como una reacción. ¿Reacción a qué? Algunos lo llamaron despertar étnico. A mí no me gusta mucho la palabra despertar étnico, porque para mí la población indígena nunca se durmió, entonces no tuvo que despertar. Más bien fue un despertar de la población mestiza, que de repente despertó y va, aquí pasa algo. entonces para mí una nueva etapa de las luchas y resistencias indígenas que a partir de los años 80 marca el escenario político de los países latinoamericanos que son los movimientos indígenas, que es la reivindicación de los derechos, que es la visibilización de esas luchas, que se recupera el lenguaje de lo étnico después de algunas décadas del lenguaje campesinista, de ese lenguaje marxista de que somos campesinos y obreros, ahora se recupera esa identidad. Entonces, frente a esas luchas, que luego vamos a hablar un poquito de eso, surge la reacción. La reacción es el multiculturalismo. Vamos a reconocer entonces la diversidad. Incluso la vamos a elogiar. Hay un libro que si tienen tiempo y ganas de Díaz Colanco, Elogio de la diversidad, que he citado aquí en México por el siglo XXI, él ahí describe muy bien todas esas lógicas de multiculturalismo neoliberal y globalizador. Elogiamos la diversidad, reconocemos la diversidad. Muchos países de América Latina en los años 90 reforman sus constituciones. México en 91, ¿verdad? Donde reconocen la existencia de los pueblos indígenas por primera vez en la historia. O reconocen su carácter multicultural plurietnico. Reconocen las lenguas indígenas. Algunas incluso reconocen los derechos al territorio, la autodeterminación. Sí, hay algunas más avanzadas. La constitución neoliberal de Bolivia, de Colombia, es muy avanzada en el 91, 92. en la práctica por supuesto seguimos con lo mismo. Es un avance muy significativo en los años 90 en cuanto a la legislativa en las nuevas constituciones. Se reconoce la educación bilingüe, por ejemplo, puede ser considerado un gran avance frente a las políticas de aculturación, de castillización, reconocimiento de la educación bilingüe, reconocimiento de las lenguas indígenas, apoyo que da el Estado se crean nuevos institutos lingüísticos que tienen que apoyar las lenguas indígenas, derechos específicos, incorporación política, reconocimiento de que pueden existir partidos políticos indígenas que sí se crean en Bolivia, por ejemplo. En general hay un discurso de paz y armonía, que como hay mucho conflicto, el discurso multiculturalista va a promover eso de que no tenemos que, ¿por qué pelarnos? Podemos tolerarnos, el discurso de la tolerancia, todos juntos, diversos, como la imagen publicitaria de Benetton, no sé si conocen la marca de la publicidad. Benetton usa siempre personajes, modelos de diferentes razas, colores, incluso últimamente disfrazados, todos de manera étnica, aquí no hay problema, todos juntos. Pero hay que recordar que este multiculturalismo en los años 90 entra con las políticas no liberales. En Bolivia el no liberalismo empieza en 85, en Chile es el país donde más tempranamente empieza con Pinochet en los años 70, en México vamos a ver también en los años 80, 90, las reformas de existido no liberal que es la rebelión zapatista de 94 que nos evidencia ya la entrada de, coincide con la entrada del tratado de Inverconvención. Son los años cuando al mismo tiempo que se democratizan los países después de los años de dictadura en algunos casos entra el no liberalismo y entra ese discurso también multicultural. Y si recordamos esto vamos a ver que bueno hay un truco hay un truco en ese reconocimiento multicultural y ese reconocimiento realmente como ya dijimos es un reconocimiento subordinado subordinado a qué? Desde aquí vamos a tolerar a todas las diversidades posibles pero todos tenemos que aceptar una verdad la verdad del mercado ¿sí? Entonces las políticas no liberales dicen no hay alternativa económica son esas políticas y punto y no hay otra democracia que la democracia liberal propuesta por nosotros que solamente se reduce a votar cada cuantos años en ese sentido si tú aceptas esas reglas de juego que es la democracia liberal electoral y es el libre mercado y es la no liberalización de la economía entonces te toleramos si no lo aceptas ya termina la tolerancia y así en la época no liberal vamos a ver que la población indigna se va a dividir en indios buenos e indios malos desde arriba el indio que se integra que sigue esas reglas que muchas veces lucra con su imagen indígena y el indio rebelde el indio que no quiere seguir esas reglas Dios sabe por qué en México va a ser el zapatismo el símbolo pero además del zapatismo tenemos otros muchos otros movimientos el zapatismo el símbolo del indio rebelde ellos mismos somos indios rebeldes en Bolivia vamos a tener también el indianismo catarista como indios rebeldes y vamos a tener a Rigoberta Benchú ¿conocen? ¿Premio Nobel? Rigoberta Benchú sin ofender la podríamos llamar la personaje de india adaptada que sigue las reglas digamos y que sí se la muestra en todos los posibles eventos etc. aunque su historia es por supuesto rebelde es una historia de lucha como la historia de Bombo y así muchos otros pero el multiculturalismo va a tener esa especificidad como de los indios rebeldes que tenemos hacemos indios sumisos integrados todos sumisos integrados ¿cómo nos vamos a integrar? y es la estrategia de integrar por eso esas palabras abajo etnofagia que lo menciona que significa etnofagia entonces el sistema global neoliberal y multicultural al mismo tiempo acepta aparentemente la diversidad étnica para tragársela digerirla así lo describen y es polanco por eso es fagia como de comer y devolverla de manera totalmente pacífica muerta fosilizada entonces vamos a tomar los pueblos indígenas sus culturas que podrían ser fuente de rebeldía de por ejemplo de exigir un nuevo orden de cosas vamos a tomar esas culturas y las vamos a